Pero pues es el tag, güey, ¿yo qué? O sea, pues así es Pero estás mal, güey ¿Cómo va a estar mal? Así he visto varios que lo hacen No, 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 a ver, son siempre Nah, a ver, a ver, a ver, ¿quién tiene más tiempo haciendo videos? ¿Tú o yo? ¿Tú tienes canal? Creo que uno y nada, subes dos, tres A ver, ya, güey, tú grábale ¿Seguro? Sí, la gente sabe que es así ¡Hermanos! Pues este tag está bastante interesante Para que ustedes me conozcan un poco más Y aparte con el reto este de De que se tiene que hacer dentro del tiempo determinado Así que yo elegí alguna de las preguntas que ustedes me pusieron en redes sociales Revienten el botón de like acá abajo a la manita amputada Si a ustedes les gustan este tipo de videos Que de verdad yo los disfruto mucho Aunque se me hagan un poco raros, pero bueno Por eso aquí el tag de las cinco preguntas en cien minutos Pon el cronómetro, ¿ok? Ok Ah, listo ¿Listo? Una, dos, tres ¿Te casarías con Fer? ¿Y por qué? Eh, sí me casaré con Fer Pero pues Necesitamos como más tiempo Nosotros Acoplar Tenemos una vida muy bonita Y la verdad es que es un proceso Eh, porque Porque me quedo llamo Porque me quedo mucho Eh, somos una familia ya como esperitos y tal Entonces, si me quedo llamo Entonces, si me quedo llamo ya Falta que también Que era Y, eh, pues Me planeé muelo también La roda Y, eh, ya le sigo, soy yo que No me desayunas somos como una roda Si no que no me Eh, como un día Si, o algo así Eh, más Más Que me paremos otro Porque al final la fiesta es Para 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 los invitados No para él Porque Siento que no me sufra mucho Y, eh, y no sé Pero nada más Eso es lo que pienso Y, eh, espero que Ayer nos podré ver La pregunta La siguiente, la siguiente Va, va, va Va, sí O sea, ¿Fuiste infiel a alguna novia? Híjole Esa pregunta Está Cambente Cambente Y, la verdad Sí, sí Ya lo he dicho Sí Me Me Ha tocado Esa Experiencia Que Pues no es como que Hay Háganlo O O O O O O Simplemente Pasan muchas cosas Que Tu supuesto O O O O O O O O C En ese momento Me llevo a A ese momento No 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 Podría channel caminar con la persona con la que estaba y pues nada, pues no es algo que obviamente estaba mucho y no estaba soltero y andaba de fiesta y pues conociendo personas y que nadie te diga nada y también eso puede ser como persona pero pues los dos no se pueden no se no se recomiendan eso es uno de mis consejos que 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 es verdad que te golpeaste con alguien de barabón no 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 este yo creo que con los de barabones es una relación bastante como chistosa que 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 un que que con González que puso desde los primeritos que empezó y pues a la fecha de los grandes reyes de Guadalajun con la mayoría de los de Guadalajun casi no he platicado me he tenido gusto ayer y alguna vez me enseñó alguna cosa pero desarmó el peso o que yo me diga algo personal y quiero que todo se quede como hay dios estoy agregando eso o estás feo o estás feo y ya no pero más allá también en el plano ya personal creo que no nos hemos peleado y espero nunca ira pero si no, si no he llegado a quien pesca y que no te digas que son más problemáticos y que no han tirado que digas más mal a la onda o no creo que con ellos vaya a llegar a los ingresos cuando ni siquiera nos conocemos, no se movís, entonces eso es una pregunta que me hacen diario y no, no, nunca, nunca me dio el pedo con él y un youtuber y pues menos que me he llegado a lo y pues menos que me he llegado a lo y pues menos que me he llegado a lo y va a decir ahora que estás con lo de la campada ¿crees que Juan de Dios es tu competencia o tu eres su competencia? no, 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 no o sea, o sea al final yo estoy sacando esta onda de cantar y y pues creo que muchos youtubers no hemos hecho yo lo hice como guayabers y como yo he dejado los guayabers los niños del campo ¿no? y no los guayabers sino las paradas entonces pues siempre he cantado y siempre como se trabaja ¿no? y y y no creo que ahora porque llamo sujetos para un poquito más serio y ya solo pues hay la competencia y jamás nunca jamás la competencia porque yo me voy a jugar porque me voy a jugar muy bien pero no me considero como que hay y no voy a competir o esto es un signo para para competirle a él pero la gente siempre va a hablar y ojalá les haya gustado todo lo que he sacado de música, de ahí en Instagram, en Twitter, 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 que me ha apoyado, les regresó un montón, y no se trata de competir, sino se trata de que a ustedes les guste lo que yo hago, que ustedes se la pasen bien, que la peguen la pongan, que se la pongan, que ustedes estén estudiando, y ahí vamos a escuchar, bueno, no hay pasaje igual, ¿no? Pero, no, no es tanto como de alguna competencia, entonces, es ya la falta que siempre, siempre me hacen esta pregunta, y, bueno, es que sí, votaste por Andrés Manuel López Obrador, y no lo presidente, a ese, me hacen esta pregunta, y, pues mira, el voto es libre y secreto, no, 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 es la primera, pero uno también puede decir, o sea, es la excepción que ya quiere, de estar a mí en la mente que lo que quieras también te sigue hablando. Entonces, yo eso sí, no me quiero meter, sino que te voy, no te meto la gente y pues sabes que es un tema muy sencillo en la política que aparte y si dices algo humano en contra de Pedro, no te ataca y si dices algo, por favor, te ataca tú, creo que de un segundo para ir bastante analizado, el cual nunca le he tocado vivir porque antes le tirábamos mala onda a un presidente y pues te vas a reír a mis comunicados, pero ahorita ya está un poquito en las horas y entonces, yo prefiero que esta pregunta me voy a responder, pero pues no sé por qué yo no, no, porque yo quiero ofender a la gente que me ha gustado y dirán lo que soy yo, 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 soy yo. Y si, te casarías con Fer y por qué. Y si me casaré con Fer, pero pues, necesitamos con más tiempo, nos vamos a acoplar, tenerse una vida muy bonita y... y la verdad es que es un proceso. Y... ¿por qué? Pues porque me amo, porque me quiero mucho... soy yo, soy yo, soy yo, ... y ¡sé! Es una familia ya que me espero ir con Swormel. Y también, pues si me casaré con ella, también, que era... es una familia ya que es... y pues no planeé la otra también, la rola, que había sido ese ello que... y algunas años se me escribían a vosotros en el canal y... como un piacho y algo así y más... más que mi parame, sé que porque al final la fiesta es para... para mis invitados y no para él porque siento que yo lo sufro mucho y no sé vamos a hacer lo que pienso y espero que hayamos podido ver la pregunta la siguiente, la siguiente va, 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 sí o sea, ¿fuiste infiel a alguna novia? híjole esa pregunta está candente, candente y la verdad sí, sí ya lo he dicho sí me, me ha tocado esa experiencia que pues no es como que hay háganlo o o nunca lo hagan simplemente pasan muchas cosas que que se trata y se está y se está y se se está y y se se está y se ha No es algo que obviamente está mucho en estar soltero y andar de fiesta y pues conociendo personas y que no hay que diga nada Y también es ocurre ser como persona pero con lazos no se puede, no se recomienda no Eso es uno de mis consejos que yo voy a que sirva y así ¿Es verdad que te golpeaste con alguien de Guadagún? No, 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 este yo creo que con los de Guadagún es una relación bastante como chistosa porque y que manda el hito y pues tengo una buena relación y yo odié y con Vito González que pusiese los primeritos que empezó y pues a la fecha de los primeros de Guadagún con la mayoría de los de Guadagún casi no ha platicado de tener una historia y alguna vez me enseñó algún cosa pero desarmó el peso o que yo me diga algo personal y creo que todo se quede como alguien y creo que todo se quede como alguien y nos estamos viendo eso o estás feo o estás fea y ya no pero lo haré y muy 고 추jos pero... hofate creo que por eso yo vivía y espero que si no, si me he llegado a juzgar, he traído dudas que son más problemáticos y que me han tirado que me he llegado a la onda, y no creo que también yo supaya llegar a los juzgues, cuando ni siquiera nos conocemos, no sé, no ves, entonces, este, esa es una pregunta que me hace un día a día a día Y no, no, en el canal, en el canal, en el canal de YouTube, y pues menos que no hay que verlo. Ya, 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 ya. Ahora que estás con la campana, ¿eres que cuando dirías tu competencia o tú eres su competencia? y no sé nada no o sea al final yo estoy sacando esta onda de de cantar y pues creo que muchos youtubers lo hemos hecho y yo no hice con un guayero y como no deja que nos vayan los niños del campo, y no nos vaya a ver sino a las paradas, entonces que siempre he cantado, y siempre he hecho música bailando, y no creo que ahora que lleguemos objetos a la comunidad que tomase yo y yo solo, pues hay la competencia, ojalá no que no se lo competí, porque tu vida es común, me va muy bien, amor y boteza también, me va muy bien, pero no me considero con que hay, yo he competido, esto es el signo para competirle, pero la gente siempre va a hablar, y ojalá les haya gustado todo lo que he sacado de música, en Instagram, en Twitter, en las ventajas, desde que me apoyaron, les agradezco un montón, y no se trata de competir, sino se trata de que a ustedes les guste lo que yo hago, que ustedes se lo pasen bien, que la pedan la pongan, que suelen la pongan, que ustedes estén estudiando, y en realidad hemos escuchado, que no hay pasajeros, pero no me están tanto como de hay una competencia, entonces, votaste por Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente, siempre voy a hacer esta pregunta, y pues mira, el voto es libre, el secreto, no, es una de las primeras, pero uno también puede decir, o sea, es opción de cada quien, votar libremente por lo que quieras, y también decidió, o sea, entonces, yo a eso sí, no me quiero meter, sino que también me quede, la gente, pues sabe que es un tema muy sencillo, lo de la política, que aparte, y si dices algo humano en contra de Pedro Romón, te ataca, y si dices algo, por favor, te ataca, y no das nada, y si dientes, creo que veo un segundo, y pego bastante humanizado, y tu hullo, mi cara ha tocado vivir, porque antes me tiramos mal la onda, y por eso ni cositas, no se ríen y comunicados, pero esta ya esta un poquito en las áreas, entonces yo prefiero que esta pregunta me respondiera, pero que es, no se porque yo no, tampoco quiero ofender a gente que no haya votado por él, o que se haya votado por él, entonces yo esta esta pregunta la quiero dejar así, la pregunta bonita bonita, y si te casarías con Fer y por qué, si me casaré con Fer, pero pues, necesitamos como mas tiempo, nos tenemos que acoplar, tenemos una persona de amor bonita y, y la verdad es que es un proceso, eh, por qué, porque me quedó mucho, eh, somos una familia ya, como espero, y por si te lo, das es, si me casaré con una familia, falta que también, que era, y, eh, pues, no planeémoslo también, la roda, ya ve si no soy yo que, en una de esas no somos como una roda, sino que no ven, eh, como un viaje, o algo así, y, eh, mas, mas que me paremos otro, porque al final la fiesta es, para, eh, para nos invitar uno, para uno, porque, sinto que no lo sufro mucho, y, no sé, y, no sé, no da más razón a lo que pienso, y, eh, espero que, hayamos conmigo, eh, la pregunta, la siguiente, la siguiente, la siguiente, causa de te doctor, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la que pues no es como que hay, háganlo o nunca lo hagan, simplemente pasan muchas cosas que que se apretó y había un tío inmadures en su momento, me dijo ah, a ese momento no, y yo no puedo terminar con la persona con la que estaba, y por nada pues no es sentir, que él obviamente está mucho en estar soltero y andar de fiesta y pues conociendo personas y que nadie te diga nada, y también eso puede ser como persona, pero pues los dos no se pueden, no se, no se recomiendan, no, esos, uno de mis consejos que, que yo, los dos, la que sigue la que sigue, ahora, es verdad que te golpeaste con alguien de Guadagún? No, 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 este, yo creo que con los de Guadagunes es una relación bastante como chistosa porque, porque, eh, que manda ahí todo, eh, pues tengo una buena relación y yo bien, eh, también con Víctor González que pues es de los primeritos que empezó, eh, y pues a la fecha de los de Guadagún con la mayoría de los de Guadagún casi no he platicado, me he tenido gusto, eh, que, eh, y alguna vez un señor, incluso, pero, de eso, no, en peso, o que yo me diga algo personal, y creo que todo se quede como hay, si nos estamos abriendo y eso, o estás feo, o estás feo, o estás feo, y llamo, pero, más seguido, en el plano ya personal, creo que, no nos hemos peleado, y espero que, no, si no, si me llegaba a jugar, pues, que, entre youtubers que, son, más problemáticos, y que, no han tirado, que, dejarlas, para la onda, para la hora... y ah, yo creo que cuando hayos falla llegar a modernizar, que bueno ni siquiera, nos conocemos, y nos hemos visto,itzadores, Este, esa es una puta que me hacen diario, diario de, y no, no, eh, nunca, nunca me dio, pero conmigo un youtuber, y pues menos conmigo llevado, no, y, bueno, pues bien. Ahora que estas con lo de la campada, ¿crees que Juan de Dios es tu competencia, o tu eres su competencia? No, 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 o sea, o sea, al final, yo estoy sacando esta onda de, de cantar, y, y, pues creo que, en muchos youtubers, y, bueno, yo sé que ya lo hice con los guayabers, y con el no de los guayabers, no tenía niñas en el campo, ¿no? y no los guayaba, sino las paradas y toque siempre he cantado, y, siempre he hecho música bailando, y, y, no creo que ahora, porque ya los objetos con un poquito más serio y yo solo pues hay la competencia ojalá no ganase la competencia que tenía ojalá no me diera ojalá no quiso también lo iba muy bien pero no me considero que haya competido lo estoy haciendo para competirle a él pero la gente siempre va a hablar y ojalá les haya gustado todo lo que he sacado de música y ahí en mí se ven en todas las ventajas de que me apoyaron en su vez con un montón y no se trata de competir sino se trata de que a ustedes les guste lo que yo hago que ustedes se lo pasen bien, que la pedan la pongan, que suelen la pongan, que ustedes estén estudiando y ahí vamos a escuchar como de... no hay pasaje pero no me ha hecho algo como de hay ninguna competencia entonces pues ya la cuenta que siempre, siempre me hace en este proyecto y es que sí ¿Votaste por Andrés Manuel López Obrador y nuevo presidente? Ah, sí, por lo que voy a hacer esta pregunta y pues mira el voto es libre y secreto no no es la primera pero uno también puede decir o sea es la excepción de que alguien votar a mi realmente por lo que quieras y también decidió o algo o algo yo a eso sí no no me quiero meter sino que con uno con otro y la gente y pensar que es un tema muy sencillo en la política que aparte y si dices algo por favor te ataca y si dices algo por favor te ataca y si dices algo a ti creo que de un segundo eh para ir bastante analizado y claro y mi cara ha tocado vivir porque antes le tiramos va la banda uno y presidente pues ya se reían y con gas pero ahorita ya está un poquito en las adresiones entonces yo prefiero que esta pregunta me respondiera si no se por qué yo quiero ofender a gente que me ha votado que yo se votado por ahí entonces esta esta pregunta me quiero dejar si me como encarnita y si te casarías con Fer y por qué si me casaré con Fer pero pues me estamos con más tiempo esta vez eh el plan es una bonita y y la verdad es que es un proceso eh porque pues porque me amo porque me quedo mucho eso es una familia con mis perritos se no 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 que es es plane lo no también la roda ella es que no eso es como lo que no no y con un viaje y algo así, y más que para mi sueño porque al final la fiesta es para para los invitados y no para ellos porque siento que no van a ser fanático y no sé, pero nada más es lo que pienso y espero que hayan respondido bien la pregunta la siguiente, la siguiente, va, 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 si, o sea, ¿fuiste infiel a alguna novia? Híjole, esa pregunta está cambiante, cambiante, y la verdad, sí, sí, ya lo he dicho, sí, me ha tocado esa experiencia que no es como que hay, háganlo, o nunca lo hagan, simplemente pasan muchas cosas que, que se apretó, y ahí la mentira y madurez en su momento, me dijo, ah, a ese momento, no leí, y yo no puedo terminar con la persona con la que estaba, y, y pues nada, pues no, no es algo que, obviamente, solamente, eh, está mucho en estar soltero, y, y andar, este, de fiesta, y, y, pues conociendo personas, y, que no hay que diga nada, y también eso, puede ser como persona, pero, pues, los dos, no se pueden, no se, no se recomienda, no, y, eso es, uno de mis consejos, que, 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 es, eh, para que se le vaya a decir, ajá, es verdad, es verdad, que te golpeaste con alguien de Guadagún, no, 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 este, yo creo que con los de Guadagún, es, es una relación bastante, como chistosa, porque, porque, eh, que, manda ahí, todo, eh, pues tiene una buena relación, y yo, eh, y, con Víctor González, que, pues, es de los primeritos que empezó, y, y, pues, a la fecha, de los primeros de Guadagún, con la mayoría de los de Guadagún, casi no ha platicado, no ha tenido una historia, y, alguna vez, me señaló, que se pregó, de eso, a lo mejor, de eso, o que yo me diga, algo personal, y, creo que, todo se quede como hay, si no se que solo hay, eso, o, está, es feo, o está, es feo, o, está, es feo, y llamo, pero, más allá también, en el plano ya personal, creo que, no nos hemos peleado, y espero que ellos se me llegan a un pesca entre metidas que son más problemáticos y que me han tirado tus asmas para la onda. Y no creo que con ellos vaya a llegar a los insultes cuando ni siquiera nos conocemos, no se volviste a todos. Esa es una punta que me hacen diario, diario, diario. Y no, no, nunca, nunca me llevo en pedo con ellos y youtuber. Y pues menos que me he llevado, ¿no? Ahora que estás con lo de la campada, ¿crees que Juan de Dios es tu competencia o tú eres su competencia? No, 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 no. O sea, sé que no estoy sacando esta onda de... de cantar y... Pues creo que muchos youtubers no hemos hecho que yo lo hice con los guayabers y como yo dejé tu lugar los niños en el campo, ¿no? Y no los guayabers, sino las paradas, entonces te siempre he cantado y siempre he cantado música, ¿no? Y no creo que ahora que lleguemos objetos a un poquito más serio y ya solo, pues hay la competencia y ojalá, no, ojalá sea la competencia que te diga, joder, me va muy bien, amor y lo que sea tan bien, me va muy bien, pero no me considero coca y yo he competido, lo estoy haciendo para competirla, pero la gente siempre va a hablar y ojalá les haya gustado todo lo que he sacado y de música y ahí en Instagram, en todas las ventajas de que me apoyaron, les revescó un montón y no se trata de competir, sino se trata de que ustedes les gusten lo que yo hago, que ustedes se lo pasen bien, que la pegan la pongan, que se lo ven la pongan, que ustedes estén estudiando bien, no sé si no, no, no es tanto como de, hay una competencia, entonces, es ya la falta que siempre, siempre me hace en esta pregunta y, pues mira, el voto es libre y secreto, no, es la primera, pero, no es la primera, pero, no es la primera, pero, no es libre y secreto, no, es libre y secreto, no es la primera, pero uno también puede decir, o sea, en excepción de que alguien dicta con mi una mente por lo que quieras y también te sigo mejor entonces yo a eso si no me quiero meter si no te pones uno con otro la gente y pensar que es un tema muy sencillo en la política que aparte, si dices algo humano en contra de Pedro y si dices algo, por favor, te ataca tú creo que de un segundo para ir bastante humanizado y con el que le he tocado vivir porque antes le tirábamos mala onda un presidente pues todos se reían y comunicados pero esto ya está un poquito en las áreas y entonces yo prefiero que esta pregunta me respondiera que es... no sé porque yo no tampoco quiero ofender a gente que me agota por ahí lo que se haya rotado por ahí entonces... eh... ya está esta pregunta la quieres ver si me hago una encarnita y si te casarías con fe y por qué y si me casaré con fe pero pues... estamos con más tiempo estamos... y estamos... y... hay plan... tener una encarnita... y la verdad es que es un proceso y... ¿por qué? ¿por qué me hago? ¿por qué me tiro mucho? y... Entonces, si me quedas en la zona ya falta que también, que era y pues no planeé mucho también la roda, ya decimos yo que en una de esas no somos como una roda, sino que me ven y con un viaje o algo así, y más que mi padre, me sé que porque al final la fiesta es para, para los invitados y no para ellos porque siento que no me sé, fue mucho. Y no sé, pero nada más eso es lo que pienso y espero que haya respondido bien la pregunta. La siguiente, la siguiente, va, 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 sí, o sea, ¿Fuiste infiel a alguna novia? Híjole, esa pregunta está cambiante, cambiante. Y la verdad, sí, sí, ya lo he dicho, sí, me ha tocado esa experiencia que, pues no es como que hay, háganlo, o nunca lo hagan. Simplemente, pasan muchas cosas que, puse el punto, igualmente la inmadurez en su momento, me llegó a, a ese momento, ¿no? Y yo no puedo terminar con la persona con la que estaba, y, y por nada, pues no, no es algo que, obviamente, está mucho y no estar soltero, y, y andar, este, de fiesta, y, y, pues conociendo personas, y que nadie te diga nada. Y también eso puede ser como persona, pero, pues, los dos, no se pueden, no se, no se recomienda, ¿no? Y eso es uno de mis consejos que, 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 lo que sigue, lo que sigue, ajá. ¿Es verdad que te golpeaste con alguien de Guadagún? No, 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 este, yo creo que con los de Guadagún es una relación bastante como chistosa porque, porque manda el hito y pues tengo una buena relación y yo bien y con Hector González que pusiese los primer hitos que empezó y pues a la fecha de los dos me veía debajo con la mayoría de los debajo casi no he platicado, no he tenido un gusto ayer y alguna vez me enseñó que el presidente desaguó en peso o que yo me diga algo personal y quiero que todo se quede como hay y no se está moviendo eso o estás feo, o estás feo y llamo pero va a ser ya que en el plano ya personal creo que no nos hemos peleado y espero que si no, si me llegaba con pesca he tenido dudas que son más problemáticos y que me han tirado de las más a la onda y no creo que con ellos vaya a llegar a los insultes cuando ni siquiera nos conocemos y no, no se moviendo entonces este... eso es una punta que me hacen bien y no, 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 eh nunca, nunca me llevo un pedo con el niño youtuber y pues menos que me llevo algo y pues menos que me llevo algo y pues menos que me llevo algo y... y... ahora que estás como de la campada ¿crees que Juan de Dios es tu competencia o tu eres su competencia? no, 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 no osea osea al final yo estoy sacando esta onda de... de cantar y... y... pues creo que muchos youtubers no, no, no sé que yo lo hice con los guayabers y como yo he dejado los guayabers los niños del campo, ¿no? y no los guayabers y no las paradas entonces que siempre he cantado y siempre he hecho música bailando y... 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 no creo que... ahora porque hayamos objetos para... un poquito más serio y ya solo... pues... hay la competencia... ojalá... ojalá no ojalá sea la competencia... ojalá no ojalá sea la competencia... porque tu vida... ojalá me va muy bien... ojalá no te esa también... le va muy bien... pero no me considero como que, ay, yo voy a competir, o lo estoy haciendo para, para competirle a él, pero, la gente siempre va a hablar, y ojalá les, les haya gustado todo lo que he sacado, y, de música, y ahí en Instagram, en Twitter me ha faltado, desde que me apoyaron, les regresco un montón, y no se trata de competir, sino se trata de, que a usted le guste lo que yo hago, que ustedes se lo pasen bien, que la pedan la pongan, que, que suelen la pongan, que ustedes estén estudiando, y ahí va a ser un chavo de buen pasaje, y luego, no, pero, eh, no, no me está un poco como de, ay, no una competencia, entonces, es ya, la falta que siempre, siempre me hacen esta pregunta, eh, ojalá, es que sí, votaste por Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente, ay, siempre me hacen esta pregunta, y, eh, pues mira, el voto, es libre y secreto, no, 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 es una de las primeras, pero, uno también puede decir, o sea, es, es opción de cada quien, votar libremente por, lo que quieras, y también me sigo abajo, entonces, yo a eso sí, no, no me quiero, comenté, si no te 화장é a pareil con otro, lo que hago, la gente, y pensaje que es un tema muy sencillo en lo de la política que, aparte, de, si dices algo malo en contra de, Pedro, un áual te te ataque y si dices algo por favor te ataque a todos creo que de un segundo eh para ir bastante humanizado el cual nunca le he tocado vivir porque antes le tiramos malabandado y presidente pues ya se ríen y comunicados pero ahorita ya esta un poquito en las áreas y entonces yo prefiero que esta pregunta me respondiera pero que es no se porque yo amo tanto que yo quiero ofender a la gente que me ha gustado dirán lo que se yo se ha gustado por ahí entonces en esta esta pregunta me quiero dejar así me voy a entender que es muy bonita y si te casarías con Fer y porque si me casaré con Fer pero pero pues eh estamos con mas tiempo nuestra vez eh el plan tenemos una vida bonita y y la verdad es que es un proceso y 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 la verdad si, 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 ya lo he dicho, si, me, me, me ha tocado, esa experiencia que, pues no es como que hay, háganlo, o, 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 nunca lo hagan, y 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 la verdad es que es un proceso y 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 la verdad si si ya lo he dicho si me me ha tocado esa experiencia que pues no es como que hay háganlo o o o simplemente pasan muchas cosas que tu sepunto o y la inmadurez en ese momento me llego a a ese momento no y yo no puedo terminar con la persona con la que estaba y y y pues nada pues no no es agotir obviamente e y esta mucho en estar soltero y y andar este de fiesta y y pues conociendo personas y que nadie te diga nada y también eso puede ser como persona pero pues los dos no se pueden no se no se recomiendan no esos es uno de mis consejos que que es la que sigue la que se ajá es verdad que te golpeaste con alguien de balagún no 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 este yo creo que con los de balagúnes es una relación bastante como chistosa porque 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 que manda el hito y pues tengo una buena relación y yo bien y con Victor González que pusiste los primeritos que empezó y y pues a la fecha de los de de balagún con la mayoría de los de balagún casi no he platicado me ha tenido gusto ayer y alguna vez me enseñó un grueso pero de eso no antes o que yo me diga algo personal y quiero que todo se quede como hay dios para abrir eso o estrasfer o estrasfer y llamo pero más allá como mi plano llamo personal creo que no nos hemos pillado y espero que si no llegamos a buscar entre youtubers que son más programáticos y que me han tirado a la onda más mala onda y no creo que con ellos vaya a llegar a los insultes cuando ni siquiera nos conocemos se eso es es una punta que me hace bien y no nunca nunca me llevo luego en youtube y pues menos con mi ahora que estas con lo de la campada ¿crees que Juan de Dios es tu competencia? o tu eres su competencia? no, no, no osea al final yo estoy sacando esta hora de cantar y pues creo que muchos youtubers yo no sé que yo no hice como guayas y como no dejé tu guayas los días en el campo y no me guayas a ver sino las paradas y que siempre he cantado y siempre he hecho música bailando y no creo que ahora porque ya los objetos hay un poquito más serio y ya solo pues hay la competencia ojalá nunca más de la competencia que tenía ojalá no lo voy bien ojalá no lo quiso también lo iría muy bien pero no me considero como que hay yo voy a competir o lo estoy haciendo para competir pero la gente siempre va a hablar y ojalá les haya gustado todo lo que he sacado y de música y ahí en Instagram y de todas las ventajas de que me apoyaron les regresco un montón y no se trata de competir sino se trata de que ustedes me gusten lo que yo hago que ustedes se lo pasen bien que la pedan la pongan que se lo pongan que se lo pongan que ustedes estén estudiando y ahí vamos a escuchar y vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer pero no es tanto como de alguna competencia entonces esta la pregunta que siempre siempre me hace en esta pregunta eh es que si votaste por Andrés Manuel López Obrador el nuevo presidente ah siempre me hace en esta pregunta y pues mira el grupo es libre y secreto no es la primera pero uno también puede decir o sea es opción de cada quien votar libremente por lo que quieras y también decidió o entonces yo a eso si no no me quiero meter sino que como uno como otro la gente y pensar que es un tema muy sencillo en la política que aparte y si dices algo humano contra de Pedro te ataca y si dices algo a favor te ataca que creo que creo que veo un segundo que tengo bastante humanizado y que hay que me he tocado vivir porque antes me tiramos mal lado andado y presente y pues todos se rían y con los pero está un poquito en las horas y entonces yo prefiero que esta pregunta me responder pero pues no se porque yo no porque yo quiero ofender a gente que me ha gustado que si yo se ha gustado por ahí entonces en esta esta pregunta me quiere dejar si me lo que te me he que se me te te lo eso Ah, y por ahora está el suelo a vivir en la calle. Ah, las callas son precioso. Ah, y el cálculo, y el cálculo, y el cálculo, y el cálculo, y el cálculo. Saludos a la tadi, Jack. Aw, y el cálculo, y el cálculo soriado. Ya que los dólares son aquellos que van enlace tienen que Bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no.